La palabra la diputada Silvana Ginoquio. Gracias señora Presidenta. En primer lugar, el presupuesto que esté en este lugar hace al ejercicio democrático, al funcionamiento del Estado, refleja alineamientos de gestión y debatirlo en este ámbito natural es, digamos, un mandato constitucional. Indiscutiblemente hace a una transparencia de estos actos de gobierno, da certezas, limitaciones y permite un control. Pero también es dable decir que el presupuesto tiene una función de distribución y de equilibrio. Un equilibrio que cree condiciones para el desarrollo, un mapa de ingresos, del gasto público, de las acciones, de las decisiones políticas y objetivos estratégicos para el bienestar general de nuestro preámbulo. Se habló acá de austeridad, pero entiendo, entendemos desde nuestro bloque, que debe compatibilizarse con las prioridades que ya se hicieron referencia acá. El presupuesto debe ser esa expresión de prioridades que atiendan a las necesidades de la gente, a la generación del empleo, a la educación, justicia, seguridad social, la salud, la investigación, la innovación. La pregunta es, ¿qué respuestas encontramos las provincias como Catamarca en el presupuesto? No observamos medidas concretas que apunten a esa generación de empleo que necesitamos, a las pymes, a la industria, sectores productivos. Advertimos también una disminución de fondos en lo que es la educación. Me permito también decir que hay obras estratégicas para nosotras que no están incluidas ni tienen partidas, que ya las mencionamos cuando vino el señor jefe de gabinete. Y nos preguntamos también, ¿cómo nos encaminamos al desarrollo, a ese desarrollo sostenible que necesitamos con más oportunidades? ¿Cómo afrontamos los desafíos de la globalización de este siglo XXI para no quedarnos atrás, resuelve esas asimetrías que existen entre las distintas regiones? Porque si pensamos en los costos de lo que es la logística para la industria o para la producción, no es lo mismo estar cerca o lejos del puerto y por eso en algún momento nosotros mencionábamos en varias oportunidades acá nuestro corredor bioceánico. Señor Presidente, señora Presidente, las inversiones y obras estratégicas, la corrección de las desigualdades son fundamentos para el crecimiento, el fortalecimiento y prosperidad de las provincias. Contrariamente a lo que nosotros vemos en el presupuesto que estamos tratando hoy acá, las regiones menos desarrolladas necesitamos mayores recursos, mayores proyectos para poder equilibrarnos. Sin falta de equilibrio de todas, no crece la nación. La Argentina es diversa y esta Argentina diversa necesita situaciones que necesitamos nosotros mirar hacia adentro y también mirar hacia afuera. Requerimos de un presupuesto que tenga un planeamiento, que tenga un crecimiento planificado, que sea sostenible, inclusible, inteligente, pero por sobre todo armónico con fortalecimiento para todas las provincias. Antes de terminar, quiero también decir que adhiero a lo que ya se dijo acá con respecto a las cooperativas y mutuales, porque entendemos que son una fuerte ayuda para nuestras pymes y que llegan, como también se dijo, a lugares donde otras entidades financieras no llegan y están, digamos, reclamando por una modificación en el artículo 127. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Gracias.